Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Ghosts, en el cual he podido grabar de nuevo una partida en directo. No la comenté, pero bueno, ya sabéis que aquí no hay modo cine, así que todo lo que grabes es en directo, vamos. Bueno, el caso es que necesitaba un vídeo de Call of Duty Ghosts para contaros algo que os quiero contar, y si os parece bien lo hacemos, y si no, pues a otra cosa y mariposa, como siempre. Bueno, la cuestión es que me estaba planteando, porque a mí me gusta... ya sabéis que yo en YouTube no tengo ninguna mira puesta, ¿vale? O sea, me gusta, subo vídeos, el que quiera los ve y el que no también, y aquí se acaba todo. Pero bueno, hay gente que tiene sus metas, sus cosas, y bueno, y a mí siempre me ha gustado, aunque hace tiempo que ya no lo hago, poner mi granito de arena en todo lo que pueda ayudar a la gente que quiere ir destacando poco a poco con su trabajo, y le cuesta enseñar lo que hace, porque es difícil no lo siguiente, y cada día, la verdad, es que es mucho más difícil todavía, ¿no? Entonces, bueno, a mí siempre, como digo, pues me gusta poner mi pequeñito granito de arena, que, bueno, en algunas ocasiones no ha sido tan pequeño, y han salido, por ejemplo, del trabajo de la MOA del suscriptor, grandes youtubers, ¿eh? O sea que, bueno, siempre se empieza por pequeñas ayudas, pero si tu trabajo realmente es bueno, pues seguro que seguirás con ayudas ya de cada vez de mayor escala, y así irás poco a poco escalando en YouTube, que es lo que hay que hacer. Bueno, chavales, pues sin enrollarme tampoco demasiado, ¿qué es lo que propongo? Pues bueno, propongo lo que ya propuse en su día, como os digo, con el Modern Warfare 3, que en ese caso era la MOA del suscriptor, pues en este caso podemos hacer la KEM del suscriptor, aunque me gusta más el nombre de la MOA, ¿no? Pero bueno, en el caso del nombre es lo de menos, sino lo que importa es el hecho de hacerlo, ¿no? Bueno, yo creo, como os digo, que... por un lado, a mí me gusta ayudaros, como digo, y por otro lado, no vais a ver más KEMs en mi canal que las que vienen los paquetes de ayuda, como la que me voy a sacar en este gameplay, que también me la voy a sacar. Por cierto, ahora que he visto el helicóptero, ¡menuda mierda de helicóptero! Que el helicóptero se está toda la partida a ir pululando por el aire, nadie lo derriba, y me parece que se hace una baja, o sea, ¡una mierda! Bueno, lo que íbamos, ¿no? Entonces, la KEM del suscriptor, como os decía, como yo no la voy a ver, pues bueno, pues me gusta también subir muy buenas partidas de la KEM del suscriptor. Ya sabéis que no voy a admitir, como la anterior vez, MOAps, o voy a llamarle MOAps, aunque es que, ¿eh? No voy a admitir MOAps campeando, tal, mierdas de esas que aburren o muertos, no, no, no. No, de estas a saco, ¿vale? O sea, de estas que vas ruseando por el mapa y te sacas una partida guapísima, y a la vez te sacas una KEM. Esto es lo que yo valoro, y esto es lo que, coño, para ver una mierda de partida, pues me voy a cualquier canal de YouTube y veo partidas normales todos los putos días. No, no, queremos algo espectacular y, por supuesto, vídeos HD. Si cumples todo eso, oye, yo te lo subo encantado de la vida, y promocionaré tu canal, por supuesto. Y ya está, no hay más. Si os parece bien, lo hacemos. Que no lo queréis hacer, pues no lo hacemos. Ya sabéis, esto es lo de siempre. Yo este vídeo lo dejaré ahí unos días. No, no, tampoco voy a decir ni mañana ni pasado si se hace o no, porque, a ver, en los vídeos hay gente que los ve ahora, hay gente que les cuesta más verlos. Entonces, pues bueno, se dejará ahí el vídeo, como os digo, y ya está. Entonces, lo vais viendo, vais opinando, vais contestando. Eso sí, por favor, contestar qué os parece. Al que quiera recibir ayuda, supongo que le parecerá bien. Y, oye, por qué no a los que solo veis, pues ver buenas partidas, ¿no? De chavales también. Eso sí, recuerdo que la MOAB será sin comentar. Yo la comentaré. Y solo quiero el cacho, solo me tendréis que enviar el cacho de la MOAB. Como siempre me lo enviáis por YouTube. Lo subís a vuestro canal en privado, ¿no? En lo otro, en oculto. Se llama así ahora Oculto. Y me enviáis un link con el comentario Laken del suscriptor. Y yo le echo un vistazo. Si cumple los dos requisitos, que no es una MOAB guarra y aburrida. Y, eh... Aquí una putada porque me matan y digo, ya la he jodido, acabo de joder una KEM. Y me van a robar el paquete y tengo la suerte de que el paquete aguanta ahí. Seguro que hubo alguna pelea por cogerlo. Se mataron entre ellos y tal. Me estoy liando, ya no sé dónde iba. Un momento. Ah, pues eso, chavales. He estado hablando de cómo enviármelo tal y que se cumple las condiciones, que son muy simples y sencillas. Simplemente, como decía, pues eso, que no sea aburrida y que esté en HD. Muy importante. Y las plataformas me da exactamente igual. PC, Xbox, PS3, en fin, lo que sea. Las de nueva generación, PS4, tal, lo que os dé la gana. Simplemente que se vea bonitamente, coño, y que sea un gameplay divertido. Bueno, aquí me saco yo mis propias KEM. De estas veréis en mi canal alguna que otra. Pero de las otras lo dudo y mucho. Yo... 25-0 o 24. Depende si te pones la ayuda esa. Pues será raro que lo veáis, ¿no? Y nada, chavales. Hasta aquí la partida. Por favor, comentad en los comentarios si os parece bien, si os parece mal. Y todo esto no yo. Espero que os guste la idea. Y bueno, si es así, lo haremos. Un saludo a todos, chavales. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao.